Música Iiii... Eiii... Queeeee... PASO GENTE DE YOUTUBE Se ven yo soy Poseid exceedn$zumab Y estamos aquí ante un nuevo episodio de Pokemon oro RANDULUG Y bueno bueno, en el ultimo episodio estuvimos en la base del Team Rocket para poder destruir lo que es el aparato que hacía dar onda al lago de la furia y así los llorados pues se enfurecían más de lo normal en la cosa pues bueno cuando estuvimos ahí pues luchamos contra dos líderes del Team Rocket que ahora mismo no me acuerdo derrotamos a unos cuantos Electro con la ayuda de Lance y desbaratamos los planes del Team Rocket después de eso pues vemos que el gimnasio está abierto así que en este episodio ya sabéis lo que toca hoy toca gimnasio y a ver lo que nos puede esperar yo sinceramente creo que el equipo así como está puede estar bien yo creo que ahora mismo el equipo no hace falta la pelea, exceptuando a Gupa y Andu, pero bueno mientras tanto todo correcto así que vamos a curar por si acaso yo creo que he curado pero vamos a curar rápido y ya está sinceramente tengo mucho miedo de este gimnasio la verdad no me da muy buenas vibraciones creo que uno de los hombres de Nostrofocam va a morir no sé por qué me da a mí pero bueno mierda no me gustan mi estos puzzles pero bueno ahí va vamos a ver vamos por aquí vamos por aquí ah vale perfecto vale este es el DC ok aquí tendremos que luchar verdad y va a ser contra este venga este gimnasio tiene un solo rebaladizo ¿a qué divertido? pero oye de aquí no hemos venido no que aquí no hemos venido para jugar no, eso es cierto de jugar nada vamos a ver vamos a ver Snowwater Rex vale vamos con un Kriketoth vale Kriketoth y Fii a la misma coja chico vale nivel 27 ojo vamos a un Psíquico y lo mata perfecto vamos a pasar esto rápido Relicant vale para los Relicant tenemos un buen Pokémon con nosotros Oscar aquí con una planta feroz si lo he cargado de un golpe ahí está Oscar revienta Relicant lo voy a llevar vale vale creo que lo hemos equivocado y luchamos venga para amanecer a Fredo el líder del gimnasio piensa antes de batirar ¿quién? bueno venga ok hoy estoy a tope de poco a poco ya he acabado los exámenes y hoy estoy como que que lo guardo todo psíquico ahí está line 1 fuera Hachikoniver 33 ya te vas por culo vale deberíamos de poner a otro vamos a poner a Gupa y lo vamos a ir peleando wow a FuriShine y Tame vamos por aquí tenemos que ir peleándolo ok venga vamos a luchar venga para acá vaya vaya estás te gritando acaso te dan miedo luchar contra mí ni de coña vamos para allá hoy estamos a tope de Power vale Snowboard de Ronaldo Manjunior Manjunior Easy Peasy por ahora vale vamos a usar Mega Puño Mega Puño con Turequita perfecto Azurril Mega Puño Mega Puño vale perfecto fuerza ahora ahí está y un Mag Mortal vale para Mag Mortal vamos a usar a este ajá no lo hemos quitado nada pero Surf y lo mata ahí está vale vamos por aquí vale no vale ahí está el líder vamos a echar contra todo vale mira bien lo que hago vale en mí sí que mira a ver vamos a ver vale a la caza vale esto es problema vale Arceus uy lo que me venía wey no he usado día de pago vale vale aquí no podemos hacer nada vale vamos a curar rápido vale vale sinceramente ahora mismo el gimnasio está siendo facilito pero ojalá todo de que aún nos queda bastante vale tengo que ir pensando ya ahí pensando en la siguiente serie de Pokémon porque hombre aún nos queda porque yo todo ya mismo está cumplida pero obviamente hay que hacer canto pero también aquí he empezado a pensar en la siguiente serie de Pokémon yo ahora mismo tengo solo dos candidatos ahora mismo y será en el 2.0 así que le doy solo el spoiler más en el 2.0 perdona un segundo vale que me han mandado un mensaje ya está no podemos como en el anterior vídeo vale vale creo que no me he equivocado por aquí creo que hay que coger este y ahora luchamos contra este vale con un cherry perfecto un cherry no es nada mega puño mega puño y una fuerza ahí a tope vale bien y un cliffhary ahora cliffhary mega puño deseo mega pelado mega puño un tropius pues seguimos Pokémon vale aquí para que me puedo dejar el de corazón hay la caja eléctrica que nos venía toma ah no ha copiado con la sombra toma ya está vale vale ya sé como se hace así que vamos a probar de nuevo y vamos a preparar el líder ok muy bien vamos a ver es que tengo muchísimo miedo por lo que nos puede esperar lo mejor para este gimnasio es no empezar con Gupa porque nos estamos riegando mucho a empezar con Gupa ya que Gupa es un Pokémon muy fuerte sí pero no está aún en el nivel necesario para reventar aunque sí que revienta pero ya entendí nivel 29 ya sabes que Pokémon no puede salir entonces estoy presentando el Nish con Hachiko para jugárnosla bien y a ver que nos puede hacer por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí perfecto para abajo y para arriba vale vamos a empezar con Hachiko Hachiko que me da bastante seguridad más que que los otros y fijaros que Hachiko uno de los mejores del equipo así que vengamos para allá los Pokémon viven todo tipo de experiencias yo también he visto y he sufrido mucho en mi vida soy mayor así que te enseñaré lo que quiero decir he estado con los Pokémon desde antes de que tú nacieras y no pierdo fácilmente yo Fredo el entrenador del invierno te mostraré mi poder vale séptimo líder de Yoto Fredo vamos a ver lo que nos puede esperar así que vamos a calmarnos y a ver a ver a ver a ver vale Fredete o Gullpin vale un Gullpin vale vale y si vale con Hachiko ha sido fácil nivel 30 ojo vamos a Psíquico y este Gullpin tiene que morir sí o sí porque ya que Psíquico está en otro favor perfecto vale Gullpin está fuera ya esperemos que no sea por un legendario vale un Dragoner 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 vale si cabemos para Dragoner mejor Arceus ya que hay que más resistencia tenemos Bola Sombra vale da igual Bola Sombra perfecto para Arceus nivel 33 y un Porygon 2 para acabar Porygon 2 es tipo normal así que vamos a seguir con Arceus tipo normal siempre lo confundo con tipo psíquico pero bueno digo que si no que no se nos da mal claro que no se nos da mal golpe cara a Arceus y en teoría tiene que quitar el nivel 34 es un poco más fuerte ojo que nos mata Oscar bien vamos a usar brecha negra brecha negra perfecto planta feroz no planta feroz uh casi 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 vale 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 vamos a hacer una cosa vale hiperpoción Arceus me ha estado hundiendo perfecto planta feroz vale vamos a curar intentamos curar otra vez vamos a usar con 50 si de sobra perfecto ahora otro planta feroz la tomas por culo que te hagas bien hecho Oscar uff me ha llegado por acá nos matan a Arceus vale conseguimos la séptima de la ya perfecto no te has riñido ah me impresiona tu valor con tu gran voluntad en serio y superarás todos los obstáculos te merece esta medalla octava medalla de yoto es nuestra si señor perfecto con esta medalla los pokémon pueden usar el movimiento torbillino para atravesar remolinos además voy a darte esto oh la mete 07 vale ese movimiento granizo provoca una graniza durante un rato que no le dará no le dará ninguna gracia a los pokémon que no son de tipo guilo seguro que le haces comprender las durezas del invierno vámonos esto vale ha estado bien sinceramente no ha estado ni muy fácil ni muy difícil el porygondon de verdad el profesor nos llama otra vez me cago en jose que tal van las cosas tenemos porque algo porque pasa algo raro en las emisiones de radio están hablando del teen roca jose se habla algo acerca de esto quizás el teen roca ha regresado no no puede ser verdad siento por estarte y ten cuidado vale esto es raro es raro pero bueno no nos ha dicho de que tengamos que a ninguno así que vamos a ver pero te va a pasar no que tal joven veo que no eres del pueblo caoba bueno si de aquí deberías probar el carámero furia puede ser tú de por 300 quieres uno venga trámelo anda pasame para me viene a la memoria una persona que vino hace tiempo desde canto a comprar un carámero furia pero en esa ocasión se me habían terminado me puso hecho un basilisco un basilisco y se volvió a casa me puso me supo bastante mal vale vale no está bien que te lo digas después de haberme lo comprado pero no es obligatorio que lo hicieras ya ven yo todo puedes comprarlo en el farolivo en la farmacia en el zorquídeo o en mucho otro sitio aprovecha para hacer turismo no me vas a dejar pasar ¿no? no vale ya está entramos aquí vale ¿para dónde nos vamos? me suena que tenemos que ir a ciudad trigal me suena a mí que sí ay perdón he golpeado el micro me suena a mí que sí que tenemos que volver aquí vale pero lo que vamos a hacer también ay el bujete el bujete ya está vale lo que vamos a hacer ahora vamos a aprovechar vamos a rebelear a Andu vale tanto Andu como Agupa y lo vamos subiendo de nuevo en el nivel el bujete el mi primo el nica ya está va por aquí hola eh tú que haces aquí lárgate vale hola ¿qué tal? asaltaremos a toda la radio y ¿qué? aquí no se te ha perdido nada vamos a sintonizar la radio ah ah somos el Team Rocket hasta un bebé sollozando se cae a nuestro paso hemos establecido los nuevos cimientos de nuestro equipo durante estos tres años y por fin tenemos resultados el Team Rocket renace hoy Giovanni ¿estás escuchando? por fin lo hemos conseguido ¿dónde estará nuestro jefe? espero que escuche nuestra misión vale parece ser que si es verdad que la han controlado vale esta es la toda la radio ¿qué quieres? fuera vamos por dentro hola venimos a salvaros tú ¿quién eres tú? no nos molestes nos han dicho que no le dejemos pasar a nadie que no es el Team Rocket ¿entendido? son los que llevan el distinguido uniforme negro del Team Rocket pueden pasar por aquí ah me acuerdo de esto si no me equivoco ahora tenemos aquí a una especie de callejón si no me equivoco es aquí no por aquí no 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 por aquí no era era por aquí eh ¿por dónde? era una especie de callejón aquí que aquí eh nos daban el traje y ahora aquí hola uh ¿tú también te has alistado? no dejan de venir nuevos miembros para la misión de la Tora Radio ya no hemos quedado sin uniforme del Team Rocket no me preguntas por quién pero en el estudio de fotos tiene un uniforme así que les he aislado unos cuantos nos vienen al pelo puedes cambiarte aquí vale vente para acá vale oye te queda bastante bien pero no te creas que solo por ir de esa guisa vas a terrorizar a los habitantes de la ciudad vale vámonos vamos a morir en el Team Rocket vale somos del Team Rocket ya así que ahora sí que podemos pasar vámonos a la Tora Radio sinceramente el traje mola el traje es chulísimo bueno hola anda acaba de evitarte jeje el uniforme del Team Rocket te sienta muy bien adelante puedes pasar gracias no vaya pero si es el Team Rocket vosotros sois esos cobardes que van por ahí causando problemas a la gente honrada no no mires no mires como tú eres jose que estás haciendo aquí ya veo acaso pensabas que con esas pintas iba a aparecer más fuerte no me hagas reír voy a cambiarte de ropa joder no ha pillado me acabo de dar ahora mismo que lo sepa que no es miembro del Team Rocket pues prepárate para luchar este es mi levo vamos para allá vamos a ver muy bien Team Rocket viene con un Pichu vale Pichu nivel 24 fácil y sencillo para todas las familias chicos para ti bueno así que bueno uno para nadie mejor que ni nos molestemos venga hasta yo creo que podemos ganar con Andu pata de Isna vale no podemos ganar con Andu para si menos vamos a si que corte así que vamos con Hachiko es que lo sabía tomamos los soldados es demasiado fuerte arruinaría nuestros planes sería mejor que avisa a los otros así que te has disfrazado para colarte aquí ja eso es propio de alguien en clenque como tú voy a dejarte aquí por ahora primero voy a atrapar ese drama dragón de la capa Lance yo voy a ser tu turno así que prepárate vete anda joder con lo bien que estaba disfrazado ay que poco no duro el traje vamos a curar Andu no me das buena vibración hasta que no te levelé necesitas ser un buen nocturl si quieres estar en el equipo vale vamos a ver perdona un segundo vale me he mandado otro mensaje importante vale ok ok vale para pa 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 vale 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 por aquí hola ¿por qué quieres apoderarse de la torre de radio? no sé ¿quieres problemas? pues escucha mi lema jajaja que aburrimiento fue tan sencillo poder hacer lugar venga entretenme vale eso ha sonado muy mal yo si quieres te entretengo con la Excalibur pero bueno encima está buena perfecto vale con un coffin coffin vale coffin vale chico para ti patada baja este chico fuera venga venga siguiente somos el Team Rocket nos gusta ser malo ¿qué? damos miedo ni un poco sinceramente vamos allá vamos a luchar contra este si luchamos contra este dejamos aquí el episodio vale Rats M21 vale para Rats chico a la mejor y un dulce aroma nada bola sombra fuera pulpi leili cambiamos este si va a ser 8 vamos a sacar a Zeus ajá toma no ha envenenado a Zeus a ver venga toma Maston vale Maston Andu vamos a sacar a Oscar conversión planta perón Andu nivel 23 y el 30 Oscar perfecto un Skull vale ok y un Skull para rematar ajá toma ya está eh 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 Andu está evolucionando ole ole andu está evolucionando perfecto ahora un Skull va a ser mejor perfecto vale un Skull bonito bien tenemos un Skull si me prenderá algo bueno bueno vámonos vamos a vernos a curar y dejamos aquí el episodio que chulo Noctowl Noctowl no está un Pokémon que mola vamos a ver aquí y venga ta 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 ya está bien vale vamos a mirar las características de este Noctowl vamos a ver esto tiene que cambiar ya vamos a ver vale sigue siendo mejor en ataque especial tiene un muy está bien de ataque de buena defensa bien de ataque especial y bastante bien de velocidad sigue estando bien es muy equilibrado vale pues creo que vamos a dejar aquí el episodio de hoy vale sinceramente un episodio de combates ya en el siguiente pues seguiremos con la andada del Team Rocket que la que nos espera así que nada espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Oro Randoluk os suscribáis al canal que hacía enormemente dejad un like un comentario lo que ha quedado y vamos hasta el próximo episodio de Pokémon Oro Randoluk un saludo y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!